Y ahora con ustedes, el mariachi, los mensajeros del sur. ¡Sí, señor! De Humberto Guzmán. Vamos a cantar la canción para todos los papás de Mi Querido Viejo, en la voz de Salvador Zaragoza. ¡Échale mi chava! Es un gran tipo mi viejo que anda solo y esperando y en la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos de los ojos tan distintos. Es que él creció con el siglo contra mí el vino tinto. Mi querido viejo ahora ya caminas lento o perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo son soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. yo tengo los años nuevos el hombre en los años viejos que el dolor lo lleva adentro y tiene la vida. Y tiene historias sin tiempo. yo, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Ahora ya caminas lento como perdonando el viento como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo son yo, viejo son soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo son y tu silencio y tu tiempo, yo, viejo son Gracias.